Editando mis cosas A nuestro cansado El rubio del espejo Ese soy yo, me dije Quizá un poco más viejo A un signos letras que lo oyó Cigatriz del rey mío Debo volver a pensar A enterrar los recuerdos Se siente lo que fui Pero un llamado eterno No hablamos sin frontera Me encanta su pueblo Así volví a ser él Como siempre al maretón A cantarle al amor A cielo abierto Que floració el camino A cantarle al amor 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 A cantar el amor, a cielo abierto, a saludo a mi vida, pero tu importancia, mi canción llega a tiempo. A cantar el amor, a sus hijos. A cantar el amor, a mi vida, pero tu importancia, mi canción llega a tiempo. ¡Suprante!